4 de Salmos La palabra es el capítulo 16 de Salmos Los fieles que están en la tierra son de honra David dijo que toda la alegría está en los fieles Leamos los versículos 1 y 2 Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú Fuera de ti no poseo bien alguno Solo Dios es la bendición de David David está orando para que Dios lo cuide Es Salmo compuesto por David Nosotros oramos a Dios Señor, eres mi dueño No tengo bendición fuera de ti, Señor Si Dios no nos ayuda, no hay nadie que pueda hacerlo Versículo 3 En cuanto a los santos que están en la tierra Son los gloriosos en quienes está toda mi delicia Dijo, toda mi complacencia está en los fieles El amor de Dios continúa fluyendo en ellos El amor de Dios cae como catarata sobre ellos Que la obra de la vida de Dios está en el interior de los fieles Mateo 18, versículo 20 dijo Donde están dos o tres reunidos Allí estoy yo en medio de ellos Seamos fieles que nos alegremos y gocemos por Dios Pero, ¿qué pasa si seguimos a otros dioses? Versículo 4 Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses Jamás derramaré sus sangrientas libaciones Ni con mis labios pronunciaré sus nombres ¿Qué pasa con las personas que siguen a otros dioses Fuera de nuestro Dios? Se les aumentarán los dolores Derraman sangrientas libaciones Son sacrificios que derraman sangre Las libaciones son holocaustos que derraman vino Las personas que adoran ídolos Lo hacen derramando sangre en sus sacrificios Dijo, no participaré en sus ofrendas y sacrificios No pronunciaré el nombre de sus ídolos Hoy en día, ¿cuáles son nuestros ídolos? Son todo lo que amamos más que a Dios Son todo lo que dependemos más que a Dios Es dominado más de lo que es dominado por Dios A eso nosotros le llamamos ídolo espiritual Entonces, nosotros los creyentes No tenemos ídolos ¿Ustedes tienen algo más que aman más que a Dios? Hay fieles que aman más al dinero Aman más a los hijos Temen más al jefe de la empresa que a Dios Por esos ídolos, nosotros no cumplimos bien con la palabra de Dios Por esos ídolos, no llegamos a obedecer la palabra de Dios Esos son nuestros ídolos actuales Hay beneficio que obtenemos cediendo la palabra Seguir siguiendo a los ídolos Estos son las ofrendas de ídolos Un ladrón que ha robado mucho durante la noche Usando y usando su conciencia Entrega el diezmo a Dios Una mujer que ganó mucho dinero ofreciendo su cuerpo Entrega ofrenda de gratitud a Dios ¿Dios le agradará? Aquel que ha violado la palabra de Dios ¿Podrá estar de pie frente a Dios? Jamás derramaré sus sangrientas libaciones Ni con mis labios pronunciaré sus nombres Dijo David Ora diciendo Ayúdame a amar solo a ti Dios, que no ame otra cosa fuera de ti Versículos 5 y 6 Tú, Señor, eres mi porción y mi copa Eres tú quien ha afirmado mi suerte Bellos lugares me han tocado en suerte Preciosa herencia me ha correspondido Solo Dios es mi única herencia Tú, Señor, eres mi porción y mi copa Bellos lugares me han tocado en suerte Preciosa herencia me ha correspondido Todo lo que Dios nos da es hermoso Bellos lugares Dios dispuso para uno ¿Dónde queda ese lugar? Es la palabra de Dios Es el mundo de la verdad Ese mundo de la verdad no es opresivo En el mundo de la verdad hay libertad No es incómodo Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad El mundo de Dios es el mundo de libertad Si los fieles escapan fuera de Dios Es allí donde se vuelven esclavos Ese es el mundo de condenación Es el mundo de esclavitud Versículos 7 y 8 Dicen Bendeciré al Señor que me aconseja Aun de noche me reprende mi conciencia Siempre tengo presente al Señor Con él a mi derecha nada me hará caer Por eso mi corazón se alegra Y se regocijan mis entrañas Todo mi ser se llena de confianza Bendeciré al Señor que me aconseja Dios es un Dios que nos aconseja Es el que nos guía En Salmos 23 dice Tu vara y tu callado me reconforta Dios me va guiando El Señor me va guiando con la palabra de la verdad Aquí dijo Aun de noche me reprende mi conciencia Recibimos la reprensión de Dios En medio de la oración Escuchamos la reprensión de Dios En medio de meditar la palabra de Dios Hay momentos que Dios nos reprende Por causas que ni habíamos pensado Que nos hace recordar en medio de la oración Recordamos palabras o actos Que hayamos hecho cuando no teníamos fe Hasta nos hace recordar lo insensato que fuimos Nos hace recordar nuestros pecados Nos lleva a arrepentirnos Es Dios quien nos reprende Aun de noche Tocando nuestra conciencia A ese Dios lo tenemos como nuestro Dios ¿Quién está? Dios está a nuestra diestra Por eso no caeremos Los fieles que tienen a Dios No caen No tambalean Por eso nos alegramos Versículo 9 al 11 Por eso mi corazón se alegra Y se regocijan mis entrañas Todo mi ser se llena de confianza No dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitas que sufra corrupción tu siervo fiel Me has dado a conocer La senda de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia Y de dicha eterna a tu derecha Están los fieles que tienen a Dios en su vida Dios nos ayuda estando a nuestra diestra El corazón de ese fiel se goza y se gloría con alegría El cuerpo de ese fiel vive en tranquilidad No dejarás que mi vida termine en el seol En el sepulcro El seol es sepulcro Es infierno también También es el mundo de tinieblas En Apocalipsis le dice que es el abismo El seol es un lugar oscuro Significa que Dios no dejará mi alma caer en un lugar como el seol No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel Esta es palabra profética acerca de la resurrección de nuestro cuerpo Cuando Jesús venga otra vez El Señor nos muestra el camino de la vida En Dios está el camino de la vida ¿Qué pasa si nosotros abandonamos a Dios? Vamos por la senda de la muerte Ese es el camino de la maldición ¿Ustedes están yendo por la senda de la vida? Dios nos ha mostrado ese camino Hay plenitud de gozo en Dios La alegría es eterna en la diestra de Dios Debemos ser personas que gocemos y alegremos en Dios Ahora estudiaremos el Salmos 17 Tenemos al Señor como nuestro eterno refugio Leamos los versículos 1 y 2 Señor, oye mi justo ruego Escucha mi clamor Presta oído a mi oración Pues no sale de labios engañosos Sé tú mi defensor Pues tus ojos ven lo que es justo David clama a Dios Las palabras que claman David de sus labios a Dios No son falsas Cuando nosotros oramos No debemos hacer oraciones mentirosas Hay que orar con sinceridad Y sin engaños Cuando un niño pide algo a su padre El padre le escuchará mejor Si le dice con palabras elocuentes Ya Dios sabe bien nuestro estado Dios ya conoce todas nuestras peticiones Seamos personas que oremos con verdad Así Dios nos escuchará ¿Quién es el que me defiende? Dios mismo es el que me defiende Dios me juzga con equidad Nos juzga por medio de la redención de Cristo Versículo 3 al 5 Tú escudriñas mi corazón Tú me examinas por las noches Ponme pues a prueba Que no hallarás en mí maldad alguna No pasarán por mis labios Palabras como las de otra gente Pues yo cumplo con tu palabra Del camino de la violencia He apartado mis pasos Mis pies están firmes en tus sendas El Señor escudriñas mi corazón Me examina por las noches Dijo Ponme prueba pues a prueba Que no hallarás en mí maldad alguna He puesto He propuesto no pecar con mis labios Podemos ver que David se ha esforzado A llevar una vida de santidad No debemos pecar con nuestra boca En Mateo capítulo 7 versículo 21 El hombre dice de lo que abunda en el corazón del hombre De allí salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual Los robos Los homicidios Los adulterios La avaricia La maldad El engaño El libertinaje La envidia La calumnia La arrogancia Y la necedad Santiago capítulo 3 versículo 2 Todos fallamos mucho Si alguien nunca falla en lo que dice Es una persona perfecta Capaz de controlar todo su cuerpo Dijo No pasarán por mis labios Palabras como las de otra gente Pues yo cumplo con tu palabra Del camino de la violencia Si nosotros estamos firmes Sobre la palabra de Dios Dios nos cuidará Entonces nuestros pies estarán firmes En su senda ¿Dónde estamos parados? Si estamos firmes sobre la verdad No caeremos Versículo 6 al 9 A ti clamo Oh Dios Porque tú me respondes Inclina a mí tu oído Escucha mi oración Tú que salvas con tu diestra A los que buscan escapar de sus adversarios Dame una muestra Dame una muestra de tu gran amor Cuídame como la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas De los malvados que me atacan De los enemigos que me han cercado David ora confiado David ora confiado que Dios lo protegerá Ora diciendo Inclina a mí tu oído Y escucha mi oración David clama por un refugio Nuestro único refugio es Dios Clama Tú que salvas con tu diestra A los que buscan escapar de sus adversarios Dame una muestra de tu gran amor Cuídame como la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas De los malvados que me atacan De los enemigos que me han cercado Versículo 10 al 12 Han cerrado su insensible corazón Y profieren insolencias con su boca Vigilan de cerca mis pasos Presto a derribarme Parecen leones ávidos de presa Leones que yacen al acecho ¿Quiénes son los malvados? Ellos están envueltos en su grosura Ellos son humanistas y materialistas Ellos profieren insolencias con su boca Son orgullosos Ellos vigilan de cerca nuestros pasos Prestos a derribarnos Ellos quieren derribarnos Ellos parecen leones ávidos de presa Leones que yacen al acecho Escondidos están esperando para atacarnos En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice Practiquen el dominio propio y manténganse alerta Su enemigo el diablo ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Significa que el diablo anda buscando a quien devorar El diablo si tiene aunque sea una pequeña oportunidad Va a querer hacer caer a los escogidos Versículo 13 al 15 Vamos Señor Enfréntate a ellos Derrótalos Con tu espada rescátame de los malvados Con tu mano Señor Sálvame de estos mortales Que no tienen más herencia que esta vida Con tus tesoros les has llenado el vientre Sus ojos han tenido abundancia Y hasta sobrado para sus descendientes Pero yo en justicia contemplaré tu rostro Me bastará con verte cuando despierte David está orando Para que derrote a los enemigos Ellos quieren matarme con su espada Quieren quitarme la vida Ellos emplean fuerza y violencia Así sufre la iglesia y los fieles en este mundo La vida de los malvados es muy abundante Ellos ya reciben sus cuotas en este mundo Los malvados llenan sus vientres con bienes A sus hijos le van en abundancia Los malvados le dejan buena herencia a sus hijos Y viven en abundancia Debemos tener cuidado de no perder de vista Por la vida abundante que tienen los malvados ¿Dónde están? Puesta nuestra esperanza y satisfacción Lo dice en el versículo 15 Pero yo en justicia contemplaré tu rostro Me bastará con verte cuando despierte Lo tenemos en el contemplar el rostro del Señor Primero, los fieles deben ejercer la justicia ¿Qué es la justicia? La justicia es lo que le agrada y alegra a Dios Son todas las cosas justas Segundo, es contemplar el rostro de Dios Y tercero, estar satisfecho de Dios Dijo, me bastará con verte cuando despierte En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 2 dice Mientras tanto suspiramos Anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial Ahora estudiaremos el capítulo 18 de Salmos David dijo Clamé a Dios en medio de la tribulación Y Dios escuchó mis plegarias Leamos los versículos 1 al 3 Cuánto te amo Señor, fuerza mía El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador Es mi Dios, el peñasco en que me refugio Es mi escudo, el poder que me salva Mi más alto escondite Invoco al Señor, que es digno de alabanza Y quedo a salvo de mis enemigos David dijo Señor, fuerza mía Cuánto te amo Dios es mi roca Dios es mi peñasco Dios es mi salvador Dios es mi alto escondite Dios me cuida con su poder Salmos capítulo 17 versículo 7 Dios es nuestro escudo Es el cuerno de mi salvación Cuerno simboliza poder y fuerza Dios es nuestra fuerza y nuestro poder Dios es nuestro refugio Por eso, cuando oramos a Dios Y confiamos en Dios A veces La cuerda de la muerte nos ataca Nos atará Versículo 4 al 6 Los lazos de la muerte me envolvieron Los torrentes destructores me abrumaron Me enredaron los lazos del sepulcro Y me encontré ante las trampas de la muerte En mi angustia invoqué al Señor Clamé a mi Dios Y Él me escuchó desde su templo Mi clamor llegó a sus oídos Los lazos de la muerte pueden envolvernos Los torrentes destructores nos pueden abrumar Nos enredarán los lazos del sepulcro Y podemos encontrarnos ante las trampas de la muerte El fiel que se encuentra en medio de todo eso Ora a Dios Nosotros oramos a Dios en medio de la angustia Debemos clamar a Dios Entonces el Señor nos oye desde su templo Clamé a mi Dios Y Él me escuchó desde su templo Mi clamor llegó a sus oídos Significa que mi voz hizo eco en el oído de Dios Entonces debemos orar clamando Clamar a voz también es una buena oración Pero dentro de la iglesia hay que pensar En las personas que están alrededor Si ora gritando le costará orar por mucho tiempo Orar en silencio también es una buena costumbre Es importante invertir mucho tiempo para orar Oren estableciendo una o dos horas diarias Las personas que enseñan la palabra Deben orar por lo menos dos horas al día Los que tienen cargos en la iglesia Tienen que orar por lo menos una hora Necesitamos horas de clamor a Dios Versículos 7 al 12 La tierra tembló Se estremeció Se sacudieron los cimientos de los montes Retemblaron a causa de su enojo Por la nariz echaba humo Por la boca fuego consumidor Lanzaba carbones encendidos Rasgando el cielo descendió Pisando sobre oscuros nubarrones Montando sobre un querubín Surcó los cielos Y se remontó sobre las alas del viento Hizo de las tinieblas su escondite De los oscuros y cargados nubarrones Un pabellón que lo rodeaba De su radiante presencia Brotaron nubes, granizos y carbones encendidos Dios es un Dios que se enoja Dios destruye a los enemigos y adversarios La tierra tiembla y se estremece Se sacuden los cimientos de los montes De su nariz echa humo De su boca sale fuego consumidor En Jeremia capítulo 5 versículo 14 dijo Que la palabra de Dios se hace fuego consumidor En el versículo 8 dice que sale fuego y consume Versículo 9 Rascando el cielo descendió Pisando sobre oscuros nubarrones Versículo 10 Viene montando sobre un querubín Surcó los cielos Y se remontó sobre las alas del viento ¿Habrá alguien quien escape de la ira y el juicio de Dios? ¿Por quién habrá venido el Señor a buscar? Dios juzga a los que están en contra Y a los enemigos En el versículo 12 dice De su radiante presencia Brotaron nubes, granizos y carbones encendidos Otro lo dicen En el versículo 13 al 15 En el cielo, entre granizos y carbones encendido Se oyó el trueno del Señor Resonó la voz del Altísimo Lanzó sus flechas, sus grandes centellas Dispersó a mis enemigos Y los puso en fuga A causa de tu reprensión, oh Señor Y por el resoplido de tu enojo Por el soplo del aliento de su nariz Dios viene en medio del trueno Resonando su voz Entre granizos y carbones encendidos Dios lanza sus flechas Y dispersa a mis enemigos ¿Qué son las flechas de Dios? Acá dice Sus grandes centellas Dispersó a mis enemigos Y los puso en fuga Sus poderes se dispersan Sus gobiernos se confunden Esa nación cae en confusión ¿Qué pasó con todos los países fuertes De la historia humana? ¿Qué pasó con todos los grandes reinos e imperios? En el versículo 15 dijo Que ante el soplo de aliento de su nariz Se ha revelado el suelo Se reveló toda la base de la tierra Pero ¿Qué hizo Dios con su pueblo y su iglesia? Versículo 16 al 19 Extendiendo su mano desde lo alto Tomó la mía Y me sacó del mar profundo Me libró de mi enemigo poderoso Y de aquellos que me odiaban Y era más fuerte que yo En el día de mi desgracia En el día de mi desgracia Me salieron al encuentro Pero mi apoyo fue el Señor Me sacó a un amplio espacio Me libró Porque se agradó de mí Dios extendiendo su mano desde lo alto Toma la mía Y me saca del mar profundo Dios rescata De mi enemigo poderoso Y de aquellos que me odiaban Dios es un Dios fuerte ¿Quién es más fuerte que Dios? Aunque la calamidad vino a mí Dios es mi protector Dios me guía a lugares amplios ¿Dónde es el lugar amplio? Significa que Dios abrirá camino de prosperidad Versículo 20 al 24 El Señor me ha pagado conforme a mi justicia Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos Pues he andado en los caminos del Señor No he cometido mal alguno Ni me he apartado de mi Dios Presentes tengo toda su sentencia No me he alejado de sus decretos He sido íntegro con Él Y me he abstenido de pecar El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia Conforme a la limpieza de mis manos Nosotros debemos permanecer en la perfección Debemos seguir la justicia de Dios Y vivir sinceramente Debemos andar en los caminos de Dios ¿Cuál es el camino de Dios? Obedecer la palabra de Dios ¿Podemos ir por el camino de Dios sin obedecer las palabras de Dios? En el versículo 22 dice Presentes tengo todas sus sentencias No me he alejado de sus decretos En el versículo 23 David dijo He sido íntegro con Él Y me he abstenido de pecar Esto es tener temor de Dios absoluto Nosotros debemos cuidarnos del pecado En Hebreos capítulo 12 versículo 4 Debemos luchar contra el pecado hasta derramar sangre En el versículo 24 dice El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia Conforme a la limpieza de mis manos Versículo 25 al 30 Tú eres fiel con quien es fiel E irreprochable con quien es irreprochable Sincero eres con quien es sincero Pero sagaz con el que es tramposo Tú das la victoria a los humildes Pero humillas a los altaneros Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército Contigo, Dios mío, podré asaltar muralla El camino de Dios es perfecto La palabra del Señor es intachable Escudo es Dios a los que en Él se refugian Dios es misericordioso con lo que son misericordiosos E irreprochable con quien es irreprochable Sincero es con quien es sincero Mateo capítulo 5, versículo 8 Bienaventurado el que es limpio de corazón Porque ellos verán a Dios Dios es sagaz con el que es tramposo Dios da la victoria a los humildes Dios salva al pueblo afligido Pero humilla a los altaneros En el versículo 28 dice Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas Dios nos dijo Ustedes son la luz de la tierra Dios ilumina a este mundo oscuro Los fieles no caen en las trampas Los fieles no caen en el fuso En el versículo 29 El que confía en Dios les ayuda a saltar los muros Tenemos muchos problemas Tan alto como el muro, ¿no? Tenemos muchos muros Dios nos ayuda y nos fortalece Para que podamos saltar esos muros Deseo que puedan saltar bien esos muros Versículo 30 El camino de Dios es perfecto La palabra del Señor es intachable Esa palabra es pura Escudo es Dios a los que en él se refugia La gente andan buscando en donde refugiarse Algunas personas toman los bienes materiales como su escudo Otros el honor y la gloria También hay personas que dependen de poderes Nosotros seamos personas que tomemos a Dios como nuestro escudo Versículo 31 al 35 ¿Quién es Dios si no es el Señor? ¿Quién es la roca si no nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor Y endereza mi camino Da a mis pies la ligereza del venado Y me mantiene firme en las alturas A diestra mis manos para la batalla Y mis brazos para tensar arcos de bronce Tú me cubres con el escudo de tu salvación Y con tu diestra me sostienes Tu bondad me ha hecho prosperar ¿Puede haber un Dios fuera de nuestro Dios? No hay otra roca que no sea nuestro Dios En el versículo 32 dice que Dios es el que endereza el camino Él me da poder En Filipenses 4.13 dice Todo lo puesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Somos creyentes que estamos en la verdad Nos alegramos por Dios Confiamos solo en Dios En el versículo 33 dice Da a mis pies la ligereza del venado Y me mantiene firme en las alturas Dios nos da armas Él es nuestro escudo Me mantiene firme en las alturas Debemos ser fieles que estemos bien firmes En la palabra de Dios Versículo 36 al 42 Me ha despejado el camino Así que mis tobillos no flaquean Perseguí a mis enemigos Les di alcance Y no retrocedí Hasta verlos aniquilados Los aplasté Ya no pudieron levantarse Cayeron debajo de mis pies Tú me armaste de valor para el combate Bajo mi planta Sometiste a los rebeldes Hiciste retroceder a mis enemigos Y así exterminé a los que me odiaban Pedían ayuda No hubo quien los salvara Al Señor clamaron Pero no le respondió Los desmenucé Parecían polvo disperso por el viento Los pisoteé Como al lodo de las calles Como al lodo de las calles Dios dispersa todos los enemigos Dios sostiene nuestros pies En el versículo 38 Dice que el Señor aplastó a todos los enemigos Y los hicieron caer bajo nuestros pies En el versículo 9 Dios sometió a los enemigos Y a los rebeldes Escaparon todos los enemigos Versículo 41 Dice Pedían ayuda No hubo quien los salvara Al Señor clamaron Pero no le respondió Versículo 42 Todos ellos Los desmenuza Y los dispersa Como polvo por el viento Los pisotea Como al lodo En las calles Todos los malvados Y los rebeldes Son personas Que han perdido Los valores Los creyentes Parecen débiles Pero son fuertes Versículo 43 al 45 Me has librado De una turba amotinada Me has puesto Por encima de los paganos Me sirve gente Que yo no conocía Apenas me oyen Me obedecen Son extranjeros Y me rinden homenaje Esos extraños Se descorazonan Y tiemblan Temblando Salen de sus refugios ¿A quiénes Dios los salva? Dios salva A los fieles Que escuchan Y obedece Las palabras De Dios En el versículo 44 Dijo Apenas me oyen Me obedecen Son extranjeros Y me rinden Homenaje Dijo Me sirve gente Que yo no conocía Dios exalta A los fieles Que sirven A Dios Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 1 Dice Si realmente Escuchas al Señor Tu Dios Y cumples Fielmente Todos estos Mandamientos Que hoy te ordeno El Señor Tu Dios Te pondrá Por encima De todas las naciones De la tierra Versículo 46 Al 48 El Señor Vive Alabada Sea mi roca Exaltado Sea Dios Mi salvador Él es Dios Que me vindica El que pone Mis pueblos A mis pies Tú que libras Del furor De mis enemigos Me exaltas Por encima De mis adversarios Me salvas De los hombres Violentos Dios Dios Es un Dios Viviente Es Dios Eterno Es Dios Que nos salva Dios Destruye A todos Los enemigos Y rebeldes Nos exalta Por encima De todos Nuestros adversarios Salmos Capítulo 23 Versículo 5 Dijo Que Dios Prepara Mesa Delante De mis enemigos Versículo 49 Al 50 Por eso Señor Te alabo Entre las naciones Y canto salmos A tu nombre El Señor Da grandes victorias A su Rey A su ungido David Y a sus descendientes Les muestra Por siempre Su gran amor Por eso Alabamos A nuestro Dios De salvación Alabamos El nombre Del Señor Dios Dios me muestra Su salvación Esa salvación Es enorme Dios derrama Misericordia Al ungido Esto se refiere A la profecía De Cristo Que vendría Pronto Dijo A su ungido David Y a sus descendientes Les muestra Por siempre Su gran amor Sus descendientes Se refiere A Jesucristo Hoy en día También Dios Nos manifiesta Esta clase De gracia Concluimos Con la clase Número 4 De Salmos Muchas gracias Gracias